Zayda Hernández del Movimiento Cambio Democrático aseguró que es necesario tener seriedad y mucha responsabilidad en la lucha por un futuro democrático y próspero para Nicaragua. Mientras estemos viviendo en dictadura, vamos a tener miseria, caos, destrucción, muertes y asesinatos, porque ese es el legado del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y abril vino a renacer Nicaragua en esa fecha y porque queremos cambios de fondo, cambios profundos, no solamente queremos un cambio de muñeco, no queremos que se vaya Ortega para que pongan otro títere, sino que queremos un cambio de sistema, es independencia de los poderes y que en Nicaragua reine la paz y la prosperidad, que ese es parte del discurso del Frente Sandinista, pero en la práctica no es una realidad. Por otro lado, recomendó evitar el síntoma de la presidencialitis en los sectores de oposición. Dejando tus intereses personales y estar claros de que esto es una situación del país y hay que poner una agenda nación. Mientras sigan luchando y se vea esa lucha de poder, esa necesidad de llegar a la presidencialidad, y recordemos que si hay un proceso electoral no va a ser como en los años anteriores, que ha venido el fraude. Ahora el soberano está dispuesto a salir y demostrar por qué quieren votar y así es como se hizo esta rebelión en contra de Ortega, se puede hacer una rebelión en contra de cualquier otro candidato si no está haciendo las cosas correctas. Entonces deben de entender que no es un concurso de belleza, esto no es Miss Universo tampoco, esto es cuestión de seriedad, el futuro de nuestro país, el de ellos y el de su familia. Y no es cuestión de dedazo tampoco, tenemos que estar dispuestos a pasar por un proceso electoral democrático. Marcos Medina, Noticias 12.